Pero luego también hay otros proyectos que no son tan faraónicos como los que hemos mencionado, pero que en el ayuntamiento día a día hemos trabajado y ahí está el convenio que se ha firmado con Zeppelin, que no es para hacerle publicidad aquí, pero al ayuntamiento es muy importante que sigan confiando en nuestro municipio para que realicen el programa de las instalaciones que tienen en Guadalix. Sí, gran hermano, ¿no? Que ha llevado el nombre de Guadalix de la Sierra, ¿es cierto? A nivel publicitario pues eso sería impagable y a nivel económico pues eso tiene unas ventajas para las cercanas municipales tremendas. Estamos hablando de que no queremos subir los impuestos, pero por ejemplo ese convenio equivale al 50% del impuesto de vehículos que paga todo el municipio. O sea que es una cantidad relevante y ahí está. Pues la primera vez que puse un juzgado en mi vida a nivel personal y como alcalde fue con la gestión del convenio de gran hermano. Al final el juzgado nos dio la razón, con la jueza pues ya de todo el expediente pues bueno dio pie a hacer este tipo de comentario. Yo le dije que todos los problemas del ayuntamiento de Guadalix se evitarían si tuviésemos un gran hermano en cada esquina del pueblo. Pero más que nada por la rentabilidad económica que se sacaba a ese sector. Sí, a supuesto. Era una finca que pagaba 400 euros al año y gran hermano supera con creces y bueno pues a lo mejor estamos hablando de... No me atrevo a decir la cantidad por prudencia, pero vamos que ojalá sigan muchísimos años en nuestro municipio, al margen de los puestos de trabajo que también genera. Que eso hoy día pues está muy valorado también por los vecinos.